igual glótula anda por debajo y empújale un poquito y haz fuerza porque yo voy a empujar y no debe vencerse entonces acá aparece voy a poner la anestesia esta es la anestesia primero voy a poner la anestesia y acá tiene más ventanas y si no más arriba voy a hincar señora le va a doler igual y 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 tiene más todavía esto es la Detroit y y y y y y y y Gracias por ver el video.